Yo que no te veo amor, yo de tu caray, el tipo de río La vida es de Rocío, que es de su rete La vida es de Rocío, que es de su rete Sabí que tengo tu tío, te recubes, te recubes, te recubes, te jucas con la boca, te lo acueres, te lo acueres. Yo te lo he dado, no 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 te lo he dado. ¡Adiós!